Música Buenas tardes, comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. El día miércoles 30 de agosto a las 11 de la mañana nos encontraremos en el Auditorio Multipropósito para instalar las tres mesas de trabajo para las reformas orgánicas de la universidad que consiste en la reforma al reglamento general, la reforma al estatuto académico y la reforma al reglamento estudiantil. Esperamos contar con la participación de todos y todas. Música